Esto es una colaboración de Corazón Latino y Mena. ¡Dale! Ella siempre se me queda a mi lucir Y yo eso no se lo voy a permitir Mira pa' que vea lo que traigo aquí A toda la bandida yo la trato así Ella siempre se me queda a mi lucir Y yo eso no se lo voy a permitir Mira pa' que vea lo que traigo aquí A toda la bandida yo la trato así Pégate pa' acá pa' que veas que esto es candela Yo te voy a poner a darle duro a la suela Esto es pa' ti, pa' tu mamá y pa' tu abuela Y ya el que se meta lo sacamos pa' afuera Primero tú verás lo suave que yo entro Luego vas a ver lo que tiene Cuba adentro Pégate de frente chula yo no te voy a cuento Esto es pa' que sepa no me gustan los inventos Ella siempre se me queda a mi lucir Y yo eso no se lo voy a permitir Mira pa' que vea lo que traigo aquí Y a toda la bandida yo la trato así Sale pa' la calle siempre así calada No tiene problemas, ella nunca es destrezada Carita de ángel y es una malvada Siempre para disco con su cara envolvada Ciento de botingues para verse bien divina Es una bandida y quiere hacerse la fina ¿Cómo te llamas? Teresa o Cristina Ya me tienes en el punto Pues vamos pa' la esquina Ella siempre se me queda a mi lucir Y yo eso no se lo voy a permitir Mira pa' que vea lo que traigo aquí Y a toda la bandida yo la trato así Ella siempre se me queda a mi lucir Y yo eso no se lo voy a permitir Mira pa' que vea lo que traigo aquí Y a toda la bandida yo la trato así Ya crees tralivario, su liga es en la disco Se cuentan por varios Ella es matadora, esa evita tiene ovario Si vas con quien quiera no le teme a los sicarios La que la monta en el barrio Vacila toda la noche y se olvida del horario Los gatos pa' tocarla hacen pila Pero sigue vacilando la ría alquila Nació aprehendida, nunca fue una pupila Mami, yo sé que tú te asomas Cuando yo paso por tu casa Al que no quiere caldo Se le dan tres tazas de volar Ella siempre se me queda a mi lucir Y yo eso no se lo voy a permitir Mira pa' que vea lo que traigo aquí Y a toda la bandida yo la trato así Ella siempre se me quiere a mi lucir Y yo eso no se lo voy a permitir Mira pa' que vea lo que traigo aquí Y a toda la bandida yo la trato así Bájate de este viaje pa' que vea lo que traje Pa' que te ponga a bailar Y que me dejes de aguaje Me gusta como hace juego Tu pelo con mi traje Y que me gusta donde tienes el tatuaje Te voy a golpe loca con este saoco Pa' que entre pa' la disco con tremendo foco O si no lo sabía me dicen el loco Pero no se me acelere que te come el coco Que buena Que ella siempre se me quiere a mi lucir Y yo eso no se lo voy a permitir Mira pa' que vea lo que traigo aquí Mira pa' que vea lo que traigo aquí Y a toda la bandida yo la trato así Ella siempre se me quiere a mi lucir Y yo eso no se lo voy a permitir Mira pa' que vea lo que traigo aquí Y a toda la bandida yo la trato así Y a toda la bandida yo la trato así